hola amigos yo soy wang hebi interpreto a don fan chin san en el amor entre el hada y el demonio creo que don fan chin san es amado por todos creo que tengo mucho que agradecer debo agradecer al set cada miembro del personal y cada actor incluyéndome porque creo que el papel de don fan chin san su aparición a lo largo de la obra yo siento que él no sólo es producto de una sola persona sino que son los miembros del elenco que terminan el trabajo así que yo debería agradecer al director debería agradecer a todos en realidad estaba bien no sé de dónde salió esa noticia recientemente también escuché que yo debo preguntar a mi asistente entre 7 u 8 veces al día si las cosas están bien pero eso no es verdad el amor entre nada y el demonio empieza con el maquillaje y todo lo referente al estilo creo que todo es muy tranquilizador de hecho me preocupaba más que yo día a día iba a discutir muchas cosas con el director sobre si mi estado de ánimo para una determinada escena estaba bien o hay una cosa más sobre la imagen del personaje de hecho alguien me ayudó a cuidar la imagen ella es mi coprotagonista y en un pequeño orquídea me ayudó a estar pendiente del estilismo a menudo tomar la iniciativa de decir deja que don fan chin-san arregle ese cabello solo son dos personajes una es una niña llamada pequeña orquídea y el otro es don fan chin-san pequeño orquídea levantará la falda al caminar a la puchero y tiene ojos brillantes con don fan chin-san tengo que tener presente su temperamento tiene un aire real es como un rey yo creo que hay mucho más de hecho también en cuanto a los sentimientos del personaje que se reflejan en su mirada al interpretar a don fan chin-san a veces los ojos no se abrirán tanto por supuesto que me gusta hacer el papel de don fan chin-san wow no me atrevo a tomar ese honor ay amigo no necesito ser castigado públicamente la única presencia todo lo que necesita es el amor de pequeña orquídea en un tiempo también anhelaba el amor del padre cuando él se convirtió en el amor del padre se convirtió en un ser supremo de hecho no necesitaba nada después de todo él solo necesita el amor de pequeña orquídea de hecho hay muchas pero cuando pequeña orquídea repara el árbol del amor esto es algo importante para él ya que es ella quien le dirá lo que es el amor es por esto que don fan chin-san es conmovido por pequeña orquídea en esta etapa la escena que más me conmovió es cuando muere pequeña orquídea la escena que más me conmovió es cuando muere pequeña orquídea ya la viste como la viste amiga tú por qué la miraste tú fuiste a verla no solo lo sabía de antemano bien solo la viste creo que dejaré esta escena para más tarde entonces esto es lo peor si es muy cruel en ese momento es un estado de sentimiento pesado es un estado difícil las emociones eran muy fuertes y no pude calmarme por un largo tiempo solo gracias por su apoyo me hace sentir muy orgulloso pensé que dirías que don fan chin-san no es humano es así ¿verdad? bien más tarde cuando soy víctima del trueno también me dañaré es en el episodio 18 o 19 en la comisura del labio tengo sangre acaso no dijeron todos los internautas que el último protagonista masculino que fue tan fuerte fue Sun Gukong yo también estoy muy feliz por esto porque yo antes vomitaba sangre finalmente cambié a un personaje que no necesita hacerlo qué buena comunidad que son por favor deja de hablar me duele la cabeza sí un ensayo de graduación un ensayo corto por favor deja de leer yo primero terminaré de verla ya que ahora no tengo pensamiento alguno tenemos un vídeo para probarlo dijiste que escribirás yo no dije que escribiré yo dije que cuando vea el final siento que podré decidir de ninguna manera después de ver el final debo tener sí o sí un sentimiento no me pidas escribir a mí ahora no me gusta escribir este tipo de cosas porque luego descubrí que estas cosas es bueno hablarlas contigo mismo en tu corazón no es necesario decirlo y publicarlo en línea en plataformas sociales yo siento que este tipo de cosas al hablarlas contigo mismo se sienten más valiosas por supuesto que sí sin dudarlo por ejemplo él es terco tiene una gran cantidad de quejas para decir es muy duro al hablar siempre tiene que encontrar algo delante de pequeña orquídea entonces obviamente esto es una forma de persuadirla pero cuando lo hace dice este tipo de cosas de manera muy obstinada y reacio a admitir errores solo es duro no salves las apariencias no es necesario ser obstinado cuando es el momento de ser suave solo sé suave claro que sí por supuesto a veces mi actuación debe ser bastante profunda y durante el rodaje de estas escenas o cuando están actuando estas escenas muy dolorosas luego de que la actuación termina todos me aplaudirán para animarme todos vendrán a consolarme creo que eso me toca el corazón es un gesto muy grande para mí debe ser xinxin debe ser pequeña orquídea ella es la indicada para tomar fotografías ella tiene una gran creatividad e ideas especiales entonces creo que se merece el primer lugar por supuesto ¿cuándo la publicarás? yo la publicaré lentamente con la trama en esa línea del tiempo por supuesto que valió la pena se ha realizado el nivel actual de reconocimiento de hecho ha ido mucho más allá de lo que esperamos ahora siento que cada día para todos nosotros es una super feliz gran sorpresa tenemos la misma capacidad de reír a menudo nosotros nos hacemos bromas y nos quedamos allí riendo solo riéndonos durante un tiempo si lo hay el clan de la luna tiene un pequeño grupo dentro de este pequeño grupo estamos las personas del clan de la luna ¿qué dicen a menudo en el grupo del clan de la luna? en realidad muy poco se envía algún enlace de juego ¿a quién le gusta publicar emoticones? a todos nos gusta enviarlos a menudo en el grupo hay una o dos palabras y luego todos son emoticones si lo soy entonces en el amor entre lada y el demonio cuando sales muy guapo esto será una captura de pantalla y la usarás como tu fondo de pantalla no haré eso no uso fotos mías de fondo de pantalla entonces no eres lo suficientemente narcisista no es lo mismo no es así como yo lo manifiesto a mi narcisismo esto puede ser diferente entonces ¿cuál es la foto de pantalla en tu celular ahora? mi fondo de pantalla es un tigre porque este es el año mío de nacimiento sin sin a mí es difícil pero yo creo en este momento que solo puedo decir a los otros hermanos decirles que lo siento y entonces elegir a don fan chin san guapo Fue würde ya! ¡Gracias! Gracias.